Música 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 Bienvenido a los revios chingones con Alex De que nos vas a hablar hoy No se pues esta fue un poste Fue intento de Steve Jobs pero la verdad no No me salio, les voy a ver la pelicula de Steve Jobs Ehh no la esta, Daston Kutcher Una pelicula que castigaron mucho pero Si esta x Esta mediocre Y esto supone que es la buena, la chingona La que hace Danny Boyle donde sale Michael Fassbender preparándose para hacer Ehh un personaje de Assassin's Creed Que ni me acuerdo quien es Ehh bueno el punto es que la pelicula Esta de las nominadas en los oscares No trata mejor pelicula sino nada mas como Mejor actor y mejor actriz de reparto Creo nada mas Ehh la pelicula es muy buena pero creo Que ya es demasiado tarde Osea como que ya la gente esta aburrida de la historia De Steve Jobs y la cagó Este Aston Kutcher con su pelicula Y luego el libro tambien ya salio su un chingo Y ya tambien tiene un chingo que se murio Entonces como que ya osea Esta buena porque es como la pelicula Que por fin refleja una Historia chida asi de Steve Jobs donde No es un tipo Siempre lo veian como un tipo bueno Estaba un poco loco y que de repente Que traicionaba a los amigos y no se que Pero aqui si es un wey asi El wey mas mamon de la historia El wey es un pendejo total Y esta increible como lo Lo retratan en la pelicula Entonces creo que es lo mas acercado a la historia A la historia real Y pues la pelicula esta Esta estructurada asi como con puros dialogos Osea casi siempre La escena es o En un laboratorio Donde estan haciendo una computadora o estan trabajando En una oficina O en una, antes de una conferencia de prensa O durante una conferencia de prensa Entonces se centra en varios Y momentos importantes de la historia de Steve Jobs Que van desde el lanzamiento de una De las computadoras mas icónicas Hasta antes del lanzamiento Antes de que, bueno un poco despues de que regresa A Apple, osea despues de que lo corren Y luego regresa Toda esa linea de tiempo Y la historia principal que cuenta la pelicula Es la historia de como el era Bueno, se supone que era muy mamon Con la que fue alguna vez su novia Que nunca reconocio que tuvo una hija con esa persona Y es como la historia de la relacion de el Con la hija y la Bueno la mamá de la supuesta hija de Steve Jobs Entonces esta padre que le den como ese acercamiento Porque no se lo habian dado en otras partes Y el hecho de que es el wey super mamon Osea que no sabe tratar a otra persona Y empieza a mangonear a todos La actuacion de este wey de Michael Fassbender Es muy muy buena Osea ya comparándola con todos los que estan nominados Bueno despues veremos que Para mi mi favorito es el Este Eddie Redmond Pero tambien la de Michael Fassbender es muy buena E incluso yo diria que mejor que la de DiCaprio Osea ya, neta si gana DiCaprio Que pedo, osea neta no No deberia de ganar Y ahora que ya vi todas las peliculas Estoy bastante seguro de que no No creo que gane Y la verdad chequen la pelicula Si son fans de Steve Jobs Si quieren conocer un poco mas de su historia Si no creo que ya es como muy desgastada Osea la pelicula es buena Pero tienen la culpa de que es una temática Que creo que a todos ya les aburrio Entonces no creo que vaya a tener como mucho éxito Creo que aqui todavia ni la estrenan Si la estrenan pues chequenla si vale la pena Si no hay nada mas que hacer Y pues yo le pondria un 8 Te cambio la camisa Porque te cabe el disquet De 10 te cambio la camisa Porque te cabe el disquet Entonces pues chequenla Es una pelicula buena Steve Jobs con Michael Fassbender Danny Boyle Creo que esta denominado director Podria ganarlo Quien sabe Y es todo Y esto es todo Los Rebichingones con Alex Jobs Hasta la proxima Y esto es todo